Mientras tanto, el flamante secretario de Salud, José Narro, negó que haya una contingencia epidemiológica por influencia en el país. Reconoció que este padecimiento ha estado con la población y que eso no cambiará. Con casi 3 mil casos confirmados a la fecha, el titular de salud hizo un llamado a la población para que acude al médico ante cualquier síntoma de fiebre, dolor de garganta o estornudo, incluida tos y el dolor de cuerpo. Y algo importante, pidió no automedicarse. Gracias por ver el video.